Comunicación con esa gente Me alegro Y por lo que me contó La chica esta Luego se pusieron a subir Cosas en plan Aquí con Mi novio, no sé qué Y fue de Pero son siquiera del mismo país No Y uno podría Ser tu abuelo Y el otro podría ser tu madre Esta no es Mi vieja yegua, yegua gris Vieja, yegua, yegua gris Vieja, yegua, yegua gris Para que te hagas una idea No, si las cosas están Si es que ya te digo Que cuando te digo que no conozco a ninguno de los dos Es literalmente O sea Pero Que no he hablado ni con uno ni con el otro Yo A mi lo que más tal fue el hecho de ver como Pues básicamente La insistencia Por así decirlo De intentar juntarse con allegados y tal Eso es la gente Me da miedo Y que no descarto Que no descarto Que me haya intentado hablar Pero repito Yo tengo Un grupo maravilloso de gente A la cual contesto Y otro grupo maravilloso de gente Que tengo mensajes hasta de 2015 Que es cuando empecé con todo el mundillo este ¿Sabes? Hmm Porque yo tengo a mi gente ahí Y claro Llegar a mi Discord es muy fácil Llegar a hablarme Es muy difícil Hombre Hasta en el Discord Público del canal Tengo cosas privadas ¿No? Como por ejemplo Donde estamos hablando ahora Básicamente Que hablando de De cosas tal ¿Sabes con quien Te acuerdas de Jeff? ¿El niño? Sí, bueno El que era básicamente Un niño cuando tal Es que yo lo recuerdo muy niño Pero sí No era tan niño O sea Lo recuerdo muy niño O sea Me refiero Es que no me acuerdo Tendría que ver No, no No tengo Ahora mismo El 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 plano mental ¿No? Claro Pero dime ¿Qué pasa? No, que nos hemos vuelto A juntar con él En plan Hablamos Hace Ya un tiempo Como un mes o así Sí Nos comentó Bueno Que básicamente Pues ha sido Una época chunguilla Para él y tal Y que lo sentía mucho Por cómo se comportó Y nos hemos vuelto A hablar con él y tal Súper bien la verdad Con él A ver cuánto dura También te voy a decir ¿Eh? A ver cuánto dura No, esta vez Sí que parece Más Cambia a ella Bueno, bueno ¿Quién ronca? Tú no te fijas Ni de tu sombra ¿Eh? Un momento Último Bien Más Saludo ahora Buenas tardes Buenas ¿Cuánto tiempo? Pues la verdad es que sí Como siempre Nos juntamos a jugar Y la liamos parda Literal Pues muy bien Muy bien ¿Y tú qué tal? ¿Están bien? Te están preguntando qué tal Y sentíte que bien Yo soy muy cansada Normal Cansadísima Los dos no son jodidos Normal Sé que aguanto mucho con tú Joder Hostia me lo voy a decir a mí ¿Y tú crees tu vida qué tal? Pues muy bien Aguantando mucho tonto también Que vaya tela He tenido cada movida En todo este tiempo Sí, ¿no? Sí, sí, sí Tengo un grupo Un grupo de fans Que se basan en insultarme Por toda la puta cara ¿Un qué? Un grupo de fans Que se basan en insultarme Por toda la puta cara Pero bueno Haciendo eso me dan dinero Así que Cuando ellas se den cuenta De cómo funciona esto Básicamente Que le he dado Yo sé A ellos mismos Básicamente Me ausento un segundito ¿Vale? No te preocupes Hasta luego Chao Hostia Uff Uff Menos mal Menos mal Yo creo Que con toda esta madera Ya tiene su retinta Ya tiene su retinta No te preocupes Básico Hu Chuu 1 O 9 1 2 ¡Gracias! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya he vuelto... ¡Halo! ¡Halo! Yo he limpiado un poco la zona de... del puerto. ¡Ah, mira! Literalmente, toda la charla me la he pasado limpiando el puerto. Había un montón de árboles alrededor. Y los he limpiado. Pues, ese era uno de los chismesitos. Eh... Tengo que hablar con la chica con la que tal... Eh... Con Saya, precisamente. Pues, no lo sé. A mí es quien me invitó, de hecho. A mí también. De hecho. O sea, que... Me dijo de hacer algo conjunto. ¿Sabes? Y dije, por mí, guay. Yo tengo que hacer, eso sí, la... Lo hago ahí, aprovechando que ahora ya no es... Que ya no es oral. También te digo. Era la más fácil. Es que... Soy... Por mi ansiedad social, soy más descrito, así. O sea, la... La oral, literalmente, la pasaba... Hasta el que no había roleado nunca. Te lo digo así. Sí. Yo es que es lo que te digo. Yo... Fue más la cosa de tener que hacer la Wilys y tal hablada. Porque me daba más... Más... Era... Era roleado, eh. Sí, por lo que me dijeron, sí. Era... Era full role. O sea, no era como... O sea, no sé cómo te pensabas que iba a ser, pero... Era full role. No sé... Yo es eso. Que no... No me presenten... Eh... No me presenten en su momento por eso. Porque... El tener que hacer la oral y tal me echaba mucho para atrás. Mmm. Ajique. Ajique. Eh... Vale. Eloy sigue a Pipo. A ver, Pipo está, pero... No sé que estará haciendo en la vida real. Eloy. Me lo cargo. Oye, lo compras. Ah, bueno, vale. Es que no aviso, ¿sabes? y yo luego digo, ¿dónde está?, ¿está vivo?, va, a Yer, tío, estamos jugando al Valorant y tal, con Yer, y coge un pavo y me dice, oye, eh, Felara, porque allí me tengo puesto el nombre de Felara, me quedo así y le digo, ¿qué?, y dice él, me muerto, eh, el Eloy es tu novio, no sé qué, y le digo, sí, y dice, ¿y cómo lleváis eso de que no salga de su casa?, porque estaba matando mucho, y coge y le dije, hombre, pues bastante bien, llevamos cuatro años juntos, vivimos juntos y salimos juntos, así que no sé a qué te refieres. En plan, pues pensando, ¿sabes lo que hubiese sido la polla? O sea, fue por, eh, por el voice chat, o por chat, voice chat, pudiese ser la polla que te levantases, fueses a su ordenador, oh, sí, y diga, y digas desde el micro del hoy, pues bastante bien, la verdad. Es que, tío, yo haría eso, tío. Atacar a la gente, únicamente, ah, por ser buenos jugando, y más cuando están en tu equipo, que fue lo más... A ver, que es un juego, que es un juego de Riot, ¿qué te esperas? Ya, también. No, si, precisamente estamos hablando de ti. Ah, a ver. Sí, estoy, estábamos hablando, pua, tío, pero todo lo posible para hacer pestes, pero, ¿ves? Funcionó, aquí estás. Habréis hablado mal de mí. Obviamente. ¿Por qué no esperáis para hablar mal de mí, tío? Yo también hablo, tío. Porque es que no sabíamos si vas a tardar más. Puto lento. Ese último ataque me ha salido del alma, eh. O sea... Puto lento. ¿Me pegas? Pues yo te caliento. Ven aquí. ¿Qué? ¡Ah! ¡Con la entorcha! ¡Con la entorcha! ¡Con la entorcha! ¡Con la entorcha! Joder, qué buen servicio, ¿no? No, hostias, macho. O sea... ¡Gilipollas, no! ¡Yo no he dicho la frase! Señores, ¿nos reunimos ahora los tres y salimos a explorar? Yo quiero tener mi pico de una puta vez. Por eso. Es que, claro, el pobre está... Hay... Hay que quemarlo. Hay... Hay... ¡Guarda! Hacemos antorchas y lo prendemos. Vale. Pues venga. Se puede pegar con la antorcha, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. ¿Qué jefe es a tu esto? Eh... Yo lo tengo marcado en el mapa. Vale. Hijo de puta. Hombre, tonto no soy. Ah, chinga. Me faltan cuatro de cuero para hacer un arco. Eh... Escúchame, que yo también tengo cuero. Eh... Entre tú y yo hacemos negocio. Venga, va. Yo me arrodillo y tu máximo. Esa también, a ver si me gusta. ¿Cuánto necesitas? Cuatro. Cuatro nada más. Bueno. Entre tú y yo... Aquí tienes tres. No, 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 no. Ya aquí tengo dos. Eh... Entre tú y yo necesitamos matar a... Tú un cerdo, yo un cerdo. Vamos. Hombre, y eso sí nos da, ¿sabes? No, eh... Cuero da siempre. Ah, por. Lo que no me ha dado... Lo que no me ha dado siempre ha sido carne, lo cual me parece muy gracioso. No tenía que ser al revés. Ya, ya, ya. Por eso. Estoy escuchando... La fauna salvaje. Coño, ¿qué es esto? Pero si teníamos una casa aquí al lado. Está vacía, pero... Me va a hacer mierda, ¿verdad? No te creas, no hace tanto, eh. Tengo un grito que la mato. Ah, no. No ha pasado nada. Eh... Voy a por un cerdo. Si grito... Si grito... No es... No, mira, un cerdo. ¡Cerdo! Si grito no os preocupéis. No, si grito os preocupéis. Ah, vale. Vale. Ya... He conseguido uno de cuero. Porque, ¿cuánto... ¿Cuánto ocupa el arco? Ocho. Otro cerdo. Ocho por cada. No sé que estés liando, pero... Eh... Bueno, pues... Pues no. Mira. No me ha dado cuero este. Me ha dado la cabeza. Ah... Está bien, adiós. Yo no quiero su cabeza. No hay alguien. Es un... Bueno... Pues ahora articles son cabeza. Es que también tengo en la cabeza un ciervo. Para... Por si la queréis, yo, yo que sé. Uy, yo qué sé. し... asi... Es una buena pregunta. Bueno, pues por ahora le das con... ¿Tú recuerdas? ¿Remember? Nada de Marequita. No, ya es. ¿Esto está meable? Procede a darle una paliza. No diré, ¿qué suele? Yo creo que se llevan a setar. Sí, tío. Si, no, o sea... No me daban a palizándolas. Si, si, son... Que por cierto, ¿sabes que el... Roger está a punto de tener la versión 1.0? El de Roger. Cuando esté el 1.0, ¿queréis hacer...? Sí. Sí, claro. Yo es que lo dejé porque como... No estaba todavía todo... Hostia, un puto golpe, el hijo de puta. ¡Ah, me lo llevo! Claro, porque si le matas con sigilo, haces un baño golpe. No, no... No, 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 no... No, 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 no... ¡Me lo llevo! Venga, vale, vale. Bueno, pero ya tenemos para hacer el arco... Lo saben, ¿no? Tengo cinco. Sí. Y yo también. Ah. Por el culo nos lancamos, y así. No... No, no, no... Venga, vamos, vamos. No, 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 no. Realmente es lo que ha pasado. A ver, también te voy a decir. Toma, ahí tienes. Yo me siento aquí y te espero. Yo necesitaría ropa. Y con cuero. Bueno. Eso es lo único. Vamos, gente. Había fechas por aquí, creo. Oye, Kumi, ¿por qué no estás puesto la ropa? Porque no tengo ropa. ¿Cómo que no tienes ropa? No. En tu inventario tiene que estar. Si has muerto y has recogido, es lo tuyo. Aunque te parezca raro, no. Se supone que no. En teoría sí, solo que se te desequipa cuando mueres. Claro. Tienes que volver a equiparlo. Ah, ya está. Ah, eh. Llevo un vestidito. Vámonos. No, no te preocupes. Todos. Parecemos de la época de los toros. Es lo que estaba hablando antes. Es. Es. Es.